Hola a todos, bienvenidos a este su canal en el cual juntos aprendemos a tejer en esta ocasión. Tengo el gusto de presentarles la mantita arcoiris, la cual vamos a estar tejiendo el día de hoy paso a paso. Esta mantita está muy bonita, vean los colores y la vamos a realizar de la siguiente forma. Se trabaja en forma cuadrada, entonces ustedes van a decidir qué tan grande quieren tejerla, ya que iniciamos a tejerla del centro hacia afuera, eso nos va a facilitar el proceso de saber qué tan grande queremos tejerla. Bueno, quiero mostrarles también que esta mantita le resaltan los colores bastante bonito, porque estuve tejiendo con dos estambres juntos, este estambre que es categoría número 4, 100% acrílico, y este otro estambre matizado que es algodón y es categoría número 3, así me lo marca la etiqueta, pero aquí les dejo una imagen para que vean qué tan grueso es. También un gancho categoría número 8, tijeras, una hoja lanera, y no te olvides pasar por la cajita de información, ya que ahí les dejo con exactitud los materiales con los cuales estuve tejiendo. También, bueno, quiero mostrártelos aquí más de cerca, y bueno, también recuerda que tú puedes elegir los materiales con los que quieres trabajar, no tienen que ser dos, pero aquí yo te muestro mi idea y ya tú decides cómo realizar tu mantita. Iniciemos con el paso a paso. Iniciaremos tomando nuestras dos hebras de estambre juntas y vamos a tejer 4 cadenitas bases, únicamente 4. Una vez finalizadas nuestras cuatro cadenitas, vamos a regresar hasta esta parte, a la primer cadenita base que tejimos. Justo ahí vamos a estar realizando un punto alto. Tomo estambre, paso por aquí, por la primer cadena base que tejimos, tomo estambre, regreso, tomo estambre, paso por las dos primeras tomas que estaban en mi gancho, nuevamente tomo estambre y saco las dos restantes. Aquí ya tenemos nuestro punto alto. Después de este, vamos a tejer una cadenita, y en este mismo espacio estaremos tejiendo otro punto alto. Vamos a realizarlo. Una vez finalizado, tejemos otra cadenita y nuevamente otro punto alto aquí en este mismo espacio de la primer cadena base que tejimos. Finalizado este punto alto, tejemos una cadenita y vamos a ver aquí lo que llevamos. Finalizaremos con un total de 8 puntos altos, y entre estos puntos altos tenemos que tejer una cadena de separación. Esta cadenita con la que subimos nos contará como nuestro primer punto alto. Hasta el momento tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a continuar, aquí ya tejí mi cadena de separación, y voy a tejer el punto alto número 5. Finalizado el punto alto número 5, una cadena de separación y otro punto alto, que es el número 6. Tejo otra cadena de separación, otro punto alto que será el punto alto número 7, una cadena de separación y nuevamente otro punto alto, que será el punto alto número 8. Vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y finalizado el punto alto número 8, también tenemos que tejer una cadena de separación. Y vamos a hacer lo siguiente. Justo aquí ya tenemos los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 puntos altos, tomando en cuenta que estas 3 cadenitas las contaremos como un punto alto. En la segunda cadena, 1, 2, justo aquí, donde iniciamos, 1, 2, con la cadenita que subimos, en la segunda realizaremos un punto deslizado. Paso mi gancho, deslizo hasta esta parte. Y así finalizamos nuestra vuelta número 1. Tenemos un círculo, ¿verdad? Vamos a continuar con la vuelta número 2. Justo aquí, en este espacio que me queda a continuación, entre estos 2 puntos, voy a estar realizando un punto deslizado. De la siguiente forma, paso mi gancho, tomo estambre y regreso hasta aquí. Finalizado este punto, vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Una vez finalizadas nuestras 3 cadenitas, en este espacio que tenemos aquí, justo aquí, tejeremos un total de 7 puntos altos. Estas 3 cadenitas nos contarán como el primer punto alto, así que nos faltan tejer 6, todos dentro de este espacio. Ese es el primero, vamos a continuar con el segundo punto alto, el tercer punto alto, 4, 5, 6, 7. Vamos a contar para estar seguros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta cadenita de 3 nos cuenta como el primer punto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizados nuestros 7 puntos altos, nos vamos a pasar justo aquí, hasta este siguiente espacio. Ahí tejeremos un punto bajo, entre estos 2 puntos. 1 punto bajo, finalizado este punto bajo, me paso justo al siguiente espacio, que es este, y aquí tejeré 7 puntos altos, todos en el mismo espacio. Vamos a iniciar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizados los 7 puntos altos, vamos a pasar aquí, al siguiente espacio, y tejeremos un punto bajo. Finalizado este punto bajo, vamos a pasarnos hasta este otro espacio, que nos queda aquí enseguida. aquí tejemos el punto bajo, aquí tejemos el punto bajo, aquí en el siguiente, y tejeremos otros 7 puntos altos, de la misma forma, en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizados estos 7 puntos altos, nos pasamos aquí, hasta este siguiente espacio, y realizamos únicamente un punto bajo, de esta forma. Y finalizado este punto bajo, me pasaré aquí, hasta este otro espacio, y nuevamente, 7 puntos altos aquí, en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el último, 7. Finalizados estos 7 puntos altos, nos pasamos aquí, hasta este que es nuestro último espacio que nos queda, y tejeremos un punto bajo. De esta forma, hemos finalizado el punto bajo, y llevamos esto. Vamos a cerrar nuestra vuelta, vamos a contar, 1, 2, 3, en esta cadenita que está justo aquí, 1, 2, 3, vamos a realizar un punto deslizado. Paso mi gancho, tomo esta hambre, y deslizo, hasta aquí. De esta forma, hemos finalizado la vuelta número 2, y tenemos este resultado. Vamos a continuar con la vuelta número 3. En esta vuelta número 3, nos vamos a enfocar a tejer unas repeticiones, en los lugares donde anteriormente tejimos un punto bajo, que es aquí, 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 y aquí. Aquí, en esta parte, voy a iniciar tejiendo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Una vez finalizadas estas 4 cadenitas, voy a regresar hasta esta parte, aquí. Justo donde tejí el punto bajo, el último punto bajo, vamos a retroceder un poquito. Aquí tejeremos un punto alto. Tomo esta hambre, regreso a esta parte, tomo esta hambre, regreso, tomo esta hambre, saco mis dos primeras tomas, tomo esta hambre, y saco las dos restantes. Aquí lo que hemos formado es un punto V. Vamos a hacer lo siguiente. Finalizado este punto V, tejeré 3 cadenitas, 1, 2, 3. Y voy a volver a tejer otro punto V, todo en el mismo espacio. Aquí vamos a estar sujetando. El punto V consta de un punto alto, entonces aquí, tejeremos nuevamente otro punto alto. Justo ahí. Una vez finalizado el punto alto, una cadenita, y en este mismo espacio, otro punto alto. Todo lo estamos tejiendo en ese mismo espacio. Y hemos finalizado otro punto V. Aquí tenemos un punto V, 3 cadenas de separación, y otro punto V. Después de esto, vamos a estar tejiendo 5 cadenitas. De la siguiente forma, 1, 2, 3, 4, 5. Finalizadas estas 5 cadenitas, nos vamos a pasar al final de este abanico, justo aquí. Este abanico, aquí. ¿Dónde tejimos un punto bajo? Justo aquí. Vamos a iniciar por tejer un punto V, aquí. Vean, justo aquí. Iniciamos con un punto alto. Vamos a realizar el punto alto. 1 cadenita, 1 cadenita, y nuevamente un punto alto. Hemos finalizado nuestro punto V. Después de esto, sigue 1 cadenita de 3, y nuevamente un punto V aquí, en este mismo espacio. Iniciamos con otro punto alto. Finalizado el punto alto, 1 cadena, y otro punto alto. Y aquí vamos a ver, tenemos el primer punto V, que es este, una cadena de 3 de separación, y otro punto V. Esto lo que va a hacer, es que va a ir formando nuestras esquinas. Aquí tenemos nuestra primera esquina, nuestra segunda esquina, y vamos a pasar a tejer nuestra tercera esquina, que es exactamente la misma repetición. Vamos a tejer 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, y nos pasamos justo aquí, al final de este abanico, donde tejimos un punto bajo, justo aquí vamos a tejer todo. Iniciamos con un punto alto. Un punto alto, después una cadenita, y nuevamente en este espacio, otro punto alto. Aquí tenemos nuestro primer punto V, después tejemos 3 cadenitas de separación, y vamos a volver a tejer otro punto V. El punto V lo comenzamos con un punto alto, vamos a hacerlo, después una cadenita, y otro punto alto. Aquí finalizamos nuestro segundo punto B, y tenemos otra esquina. Veamos, aquí tenemos un punto B, 3 cadenas de separación, y otro punto B. Hemos formado nuestra tercera esquina. Vamos a continuar tejiendo 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos pasaremos justo aquí, al final del abanico, donde tejimos un punto bajo. Justo ahí vamos a volver a tejer esa repetición de las esquinas. Empezamos con un punto alto, una cadenita, y otro punto alto. Esto nos forma un punto B. Después de esto, 3 cadenitas de separación, y nuevamente, un punto alto, una cadenita, y otro punto alto. Todo en el mismo espacio. Y hemos formado nuestra última esquina. De esta forma. Nos tiene que quedar así. Entonces vamos a cerrar esta parte. Tejo 5 cadenitas, nuevamente, 2, 3, 4, 5. Y justo aquí, vamos a ver. Aquí, tenemos este punto, este punto alto, este. O sea, tenemos una cadenita aquí, y vamos a, aquí, justo aquí. Justo aquí. Vamos a realizar un punto deslizado, para cerrar. De esta forma. Y así hemos finalizado, nuestra vuelta número 3, y ya tenemos un cuadro, aquí. Esta vuelta número 3 es la más complicada de todas, en mi opinión. Ya una vez pasando esta vuelta, va a ser muy fácil, cada una de las vueltas que sigue. Bueno, una vez ya tenemos cerrada la vuelta número 3, vamos a hacer algo muy sencillo. Aquí finalizamos con un punto deslizado. Nos vamos a pasar hasta este espacio, aquí, entre estos dos puntos altos, que nos formaron nuestro primer punto V, que tejimos, y realizamos un punto deslizado, de esta forma. Vamos a subir con una cadenita de 3. 1, 2, 3. Y en este espacio, vamos a tejer nuevamente un abanico. Recuerda que los abanicos, los estamos tejiendo de 7 puntos altos. Esta cadenita de 3, nos contará como nuestro primer punto alto, entonces nos faltarían tejer 6 más. Vamos tejiendo el segundo, todos en este espacio. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y el séptimo, que es el número 7. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Finalizados estos 7 puntos altos, me voy a pasar justo aquí, hasta esta cadena de separación, de 3 que tejimos, y ahí tejeré únicamente un punto bajo, aquí, al siguiente espacio que sigue. Justo ahí, únicamente un punto bajo, de esta forma. Una vez finalizado este punto bajo, me voy a pasar aquí, hasta este espacio, que es un punto V justo aquí, vean, quiero mostrarles, hemos tejido, 7 puntos altos, aquí en el siguiente espacio, un punto bajo, y justo aquí, aquí vamos a estar tejiendo nuevamente, 7 puntos altos, que es un abanico, nuevamente tejeremos, en el abanico, aquí, enseguida, 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hemos finalizado nuestro segundo abanico, y vean lo que vamos a hacer a continuación, es algo un poco diferente, aquí en esta parte, vamos a darnos cuenta, que tenemos un abanico, justo abajo, de estas 5 cadenitas, que tejimos, en el cuarto punto alto, justo aquí, 1, 2, 3, 4, justo aquí, vamos a realizar un punto bajo, vamos a pasar nuestro gancho, aquí, vamos a tomar esta hambre, vamos a regresar, y vamos a cerrar nuestro punto bajo, y hasta el momento, nos tiene que quedar así, vean, voy a retirarlo un poco, y nos vamos a pasar aquí, hasta acá, hasta esta esquina, donde tenemos 2 puntos V, y esas 3 cadenas de separación, nos pasamos hasta acá, y ahí tejerás nuevamente, 7 puntos altos, los 7 en el mismo espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, finalizados estos siete puntos altos me voy a pasar justo aquí al siguiente espacio aquí donde tenemos tres cadenitas y realizaré un punto bajo y me voy a pasar justo hasta este otro espacio donde es un punto v y justo ahí tejeré nuevamente siete puntos altos he finalizado los siete puntos altos y hasta el momento llevamos esto hemos tejido dos esquinas la primera y la segunda recuerdas en esta parte que te mencionaba que aquí notaremos que abajo justo aquí donde nos quedan estas cinco cadenitas tenemos un abanico en el punto número 4 1 2 3 4 justo aquí estaremos realizando un punto bajo paso mi gancho como esta hambre traigo hacia enfrente y cierro y voy a continuar realizando lo mismo finalizado el punto bajo me pasaré justo aquí y realizaré siete puntos altos que es un abanico finalizados estos siete puntos altos me voy a pasar aquí y realizo un punto bajo únicamente un punto bajo finalizado este punto bajo me paso hasta este otro espacio justo aquí y realizo otro abanico y este lo realizamos con otros siete puntos altos todos aquí en el mismo espacio como lo hemos venido haciendo finalizados estos siete puntos altos nuevamente tenemos aquí esta cadena de cinco y un abanico en el punto número 4 1 2 3 4 justo aquí pasamos nuestro gancho vamos a hacerlo 1 2 3 4 paso nuestro gancho tomo esta hambre regreso y cierro el punto bajo y en esta última esquina que nos queda voy a hacer exactamente lo mismo un abanico de siete puntos altos un punto bajo y nuevamente otro abanico vamos a iniciar pasándonos hasta este espacio de la esquina hasta el primer punto b y ahí tejemos siete puntos altos finalizado el abanico de siete puntos altos me paso aquí enseguida realizo un punto bajo y aquí otros siete puntos altos una vez finalizado nuestro abanico y este último abanico ya estamos por cerrar esta vuelta vamos a contar 1 2 3 4 aquí en el punto alto número 4 realizamos un punto bajo y cerramos y vamos a hacer lo siguiente vamos a contar en esta parte 1 2 3 donde iniciamos 1 2 3 en la tercera cadenita que es la que nos queda aquí realizamos un punto deslizado pasamos el gancho tomo esta hambre y regresamos hasta esta parte y hemos finalizado esta vuelta que nos tiene que haber quedado así aquí ya podemos ver que nuestra cobija está tomando un una forma cuadrada para esta siguiente vuelta que es la vuelta número 5 vamos a estar tejiendo lo siguiente en cada esquina las esquinas serán estas como pueden ver 1 2 3 4 en cada esquina donde tejimos un punto bajo aquí les quiero mostrar esta será la primera esquina pueden marcar si ustedes gustan aquí cerramos nuestra primera esquina queda justo entre estos dos abanicos donde tejimos un punto bajo voy a marcar nuestra siguiente esquina será esta aquí la podemos ver entre estos dos abanicos donde tejimos un punto bajo la siguiente esquina es esta nuevamente entre estos dos abanicos donde tejimos el punto bajo 1 2 justo aquí y la última esquina pues es esta donde tejimos entre estos dos espacios entre estos dos abanicos 1 2 aquí donde tejimos el punto bajo justo aquí voy a marcar si ustedes gustan pueden marcar para que no se confundan y aparte tenemos estos otros cuatro puntos bajos en estos cuatro puntos bajos que no son esquina estaremos tejiendo únicamente un punto v en cada una de las esquinas tejeremos un punto v tres cadenas de separación y otro punto v entonces tendremos dos puntos v con tres cadenas de separación en cada esquina aquí 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 y aquí y en los otros cuatro puntos bajos que tejimos únicamente estaremos realizando un punto v así que si gustan para que no se confundan ustedes pueden marcar voy a continuar de la siguiente forma justo aquí donde cerramos vamos a iniciar la vuelta número 5 subiendo con cuatro cadenas 1 2 3 4 finalizadas las cuatro cadenas aquí en este punto bajo que tejimos aquí vamos a regresar y 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 vamos a estar realizando un punto alto justo aquí vamos a regresar y así hemos formado nuestro primer punto v que va en este espacio únicamente tejeremos un punto v aquí después de esto voy a tejer cinco cadenas 1 2 3 4 5 y me voy a regresar voy a pasar justo aquí entre estos dos abanicos donde es la esquina de mi cobija y ahí vamos a estar tejiendo lo que les mencionaba dos puntos v separados por una cadena de tres voy a pasar justo aquí al final de este abanico y aquí en dado caso que hayan marcado ahí iniciaré con mi primer punto v dejo una un punto alto una cadena y nuevamente un punto alto todo en este mismo espacio aquí ya tengo un punto v tejer tres cadenitas de separación y voy a volver a tejer otro punto v en este mismo espacio inicio con un punto alto una cadenita y otro punto alto estas serán las repeticiones que vamos a estar tejiendo en las esquinas aquí ya he formado mi esquina una vez formada esta esquina voy a girar y voy a tejer cinco puntitos cinco cadenitas 1 2 3 4 5 finalizados estos cinco cadenitas me voy a pasar hasta este espacio hasta aquí donde tejimos un punto bajo y ahí únicamente tejeremos un punto v iniciamos con un punto alto una cadena de separación y aquí otro punto alto y así tenemos nuestro punto v se le llama punto v por la figura que tiene como si fuera uno v ya tenemos nuestro punto v y vamos a pasarnos hasta la siguiente esquina pero para llegar a esta tejeremos cinco cadenas finalizadas estas cinco cadenas me voy a pasar hasta acá donde será mi otra esquina justo aquí entre entre estas dos abanicos en este punto bajo que tejí si marcaron pues está mejor justo ahí recuerda que aquí en las esquinas estamos tejiendo dos puntos v separados por una cadena de tres así que iniciamos tejemos un punto alto una cadena otro punto alto aquí tenemos nuestro primer punto v tejemos la cadena de separación de tres puntos y nuevamente tejemos otro punto v un punto alto en ese mismo espacio una cadena y otro punto alto justo así ya finalizamos otra esquina como pueden darse cuenta aquí ya tenemos 1 2 voy a continuar tejiendo 5 cadenas 1 2 3 4 5 y justo aquí en este punto bajo que me queda entre estos dos abanicos tejeré únicamente un punto v uno solamente tejo un punto alto aquí una cadena y otro punto alto ya tengo finalizado el punto v y para llegar a la esquina dejo cinco cadenas y aquí a ver vean vamos a pasarnos hasta esta esquina hasta esta esquina y tejeremos lo mismo que hemos tejido en cada una de las esquinas tanto en esta vuelta como en la vuelta donde estuvimos tejiendo únicamente esquinas iniciamos con un punto alto aquí entre estos dos abanicos en el punto bajo un punto alto una cadena de separación y otro punto alto formamos el punto v tres cadenas de separación otro punto alto una cadena de separación una cadena de separación y otro punto alto justo ahí finalizamos esta esquina ya tenemos tres esquinas tejemos cinco cadenitas y nos pasamos hasta este punto bajo donde tejeremos únicamente un punto v uno, dos, tres, cuatro, cinco, me paso justo aquí y tejemos un punto alto cadenita y otro punto alto tenemos nuestro punto v, nos pasamos aquí a la última esquina que estaremos tejiendo tejemos cinco cadenas me paso justo aquí entre estos dos abanicos que son mi esquina y estaré repitiendo lo mismo que tejemos cada una de las esquinas un punto alto una cadena otro punto alto formamos el punto v ya lo tenemos tres cadenas de separación y nuevamente un punto alto una cadena y otro punto alto formamos el segundo punto v y hemos finalizado nuestra esquina y vamos a tejer nuevamente llevamos esto vamos a tejer cinco puntos cinco cadenitas una vez finalizadas estas cinco cadenitas voy a avanzar justo aquí a donde tejimos estas este punto v que fue con lo que comenzamos esta vuelta y vamos a realizar lo siguiente uno, dos, tres en esta tercera cadena uno, dos, tres ahí voy a estar realizando un punto deslizado paso como estambre y regreso una vez finalizada nuestra vuelta cinco con el punto deslizado que acabamos de hacer ya tenemos el cuadro muy bien marcado ya no hay forma de confundirnos en donde son las esquinas en esta vuelta en cada uno de los puntos v que son estos estos vamos a estar tejiendo un abanico el abanico es de siete puntos altos y entre cada abanico estaremos tejiendo un punto bajo recuerda que en las esquinas tenemos dos puntos v eso quiere decir que en las esquinas tejeremos dos abanicos y en esta cadena de tres tejeremos un punto bajo te voy a mostrar vamos a iniciar aquí justo donde realizamos el punto deslizado y vamos a hacer lo siguiente nos vamos a pasar aquí al centro de este punto v aquí y realizaremos un punto deslizado nuevamente finalizado el punto deslizado tejeremos tres cadenitas uno, dos, tres estas tres cadenitas cuentan como el primer punto alto entonces debemos de tejer seis puntos altos más dentro de aquí voy a continuar hasta tener un total de siete puntos altos cuatro cinco seis y por último el número cinco aquí ya tenemos siete contando esta cadenita de tres uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y me voy a pasar justo aquí vean hemos finalizado el primer abanico y tenemos nuestro tejido así enseguida veremos que nos queda esta cadenita de cinco puntos que tejimos en la vuelta anterior y justo abajo de esa cadenita de cinco puntos tenemos un abanico justo aquí en el punto número cuatro en el punto alto número cuatro de este abanico que nos queda aquí vamos a contar uno, dos, tres, cuatro justo en este vamos a realizar un punto bajo de la siguiente forma ese es el punto alto número cuatro paso mi gancho de esta forma tomo estambre traigo hacia enfrente tomo estambre y cierro hemos finalizado nuestro punto bajo de este punto bajo nos vamos a pasar justo aquí a la esquina y en esta esquina tenemos dos puntos V como les mencionaba y aquí tenemos esta cadenita de tres vamos a tejer un abanico aquí siete puntos altos dentro de este espacio directamente de aquí nos pasamos hacia acá iniciamos uno dos tres cuatro cinco seis y el último siete finalizado nuestro abanico tenemos esto tenemos nuestro tejido hasta aquí y en esta cadena justo aquí en la esquina en esta cadenita de separación de tres tejeremos un punto bajo ya tenemos el punto bajo finalizado este punto bajo aquí en este segundo punto V en este espacio que nos queda aquí tejeremos nuevamente siete puntos altos hemos finalizado nuestros siete puntos altos ven aquí los podemos ver y te darás cuenta que nuevamente nos queda esta cadenita de cinco y este abanico justo aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí vamos a contar los puntos altos de este abanico y vamos a hacer un punto bajo en el punto alto número cuatro uno dos tres cuatro justo aquí paso mi gancho tomo estambre regreso tomo estambre y cierro hemos finalizado nuestro punto bajo una vez finalizado este punto bajo nos pasaremos aquí hasta donde se nos forma este punto V y ahí ya sabemos que cada punto V tenemos que tejer un abanico de siete puntos altos en cada uno de los puntos V vamos a estar tejiendo lo mismo siete puntos altos finalizados los siete puntos altos me queda esta cadenita de cinco y un abanico justo abajo justo ahí tejeremos un punto bajo en el punto alto número cuatro uno dos tres cuatro justo ahí paso mi gancho tomo estambre regreso tomo estambre y cierro finalizado el punto bajo y veamos estamos llegando a la siguiente esquina en cada una de las esquinas es lo mismo aquí tejeremos un abanico aquí tejeremos un punto bajo nuevamente otro abanico y les voy a mostrar ya para que ustedes sigan con las esquinas que faltan he llegado aquí a la esquina y tenemos este punto V aquí me voy a pasar directamente y voy a tejer siete puntos altos es muy sencillo porque ya tenemos como referencia que en cada uno de nuestros puntos V que tejimos haremos un abanico y entre estos abanicos siempre hay un punto bajo de separación voy a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vean aquí he finalizado mi abanico y es otra esquina he llegado a otra esquina finalizado el abanico en la cadenita aquí de tres que tejimos en la vuelta anterior realizo un punto bajo y lo que me queda aquí enseguida es otro punto V justo aquí en estos puntos en estas partes en estos es donde vamos a estar tejiendo nuestros abanicos en las esquinas tejemos dos abanicos el primero un punto bajo y después otro abanico voy a tejerlo uno dos tres cuatro cinco seis siete he finalizado continuen tejiendo de la misma forma aquí llevamos hasta esta parte y aquí ya saben ustedes que en cada uno de estos puntos V aquí 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 tenemos que tejer un abanico y después de cada abanico tejemos un punto bajo aquí tejeríamos el abanico de siete puntos y cada que se encuentre con esta cadena de cinco vamos a realizar un punto bajo en el punto alto número cuatro uno dos tres cuatro justo aquí se van a pasar a la esquina y aquí tenemos dos puntos V que es este y este aquí tejeremos un abanico y en este otro otro abanico pero aquí en lo que es la esquina tejeremos un punto bajo el primer abanico un punto bajo el segundo abanico de la esquina damos vuelta aquí nuevamente tejemos un punto bajo en el cuarto punto alto y otro abanico y así vamos a continuar de la misma forma en la que lo hemos venido haciendo voy a finalizar esta vuelta y les muestro cómo continuar aquí me encuentro por finalizar la vuelta número seis que estábamos tejiendo y aquí ya estoy por llegar a donde iniciamos la vuelta aquí me queda únicamente tejer un punto bajo y bueno vamos a finalizar esta vuelta la finalizaremos de la siguiente forma justo aquí en esta cadenita con la que subimos en la cadenita número tres uno, dos, tres justo aquí vamos a realizar un punto deslizado paso mi gancho tomo esta hambre deslizo deslizo hasta esta parte y así hemos finalizado esta que es nuestra vuelta número seis la siguiente vuelta que vamos a estar tejiendo es la vuelta número siete hay dos vueltas que vamos a estar repitiendo esta que es la vuelta número siete la vamos a llamar la vuelta de los puntos V en esta vuelta vamos a estar tejiendo todos los puntos V y vamos a estar formando las esquinas con dos puntos V y tres cadenas de separación esta será la vuelta de puntos V y la vuelta número ocho será la vuelta de abanicos así cada que ustedes quieran comenzar una vuelta y no sepan cómo hacerlo regresan o a la vuelta de puntos V o a la vuelta de abanicos esta que acabamos de realizar es la vuelta de los abanicos vamos a iniciar con la vuelta de los puntos V esta vuelta se inicia siempre con cuatro cadenitas uno dos tres cuatro justo aquí les voy a marcar vuelta de puntos V para que puedan regresar a mirar cómo se inicia y cómo se finaliza una vez tejidas nuestras cuatro cadenitas justo aquí vamos a estar tejiendo un punto alto recuerda aquí en este punto bajo que tejimos vamos a regresar y vamos a tejer un punto alto eso es todo lo que vamos a hacer y cada una de las vueltas estas donde vamos a estar tejiendo los puntos V se inician de la misma forma únicamente tejiendo este punto V así como lo acabamos de hacer y vamos a hacer lo siguiente finalizado este punto vamos a pasarnos aquí a donde tejimos este otro punto bajo y vamos a tejer otro punto V pero entre puntos V vamos a tejer cadenitas de 5 1 2 3 4 5 y me paso justo aquí justo aquí y voy a realizar otro punto V un punto V se realiza con un punto bajo con un punto alto perdón un punto alto después una cadenita y otro punto alto eso es todo lo que necesitamos y hemos llegado a la esquina para llegar a la esquina después de este punto V vamos a tejer 5 cadenitas una vez ya tenemos nuestras cadenitas llegamos a la esquina y en cada una de las esquinas siempre vamos a estar tejiendo lo mismo vamos a iniciar con nuestro primer punto V que es un punto alto una cadenita otro punto alto tejemos una cadena de 3 de separación y nuevamente tejemos otro punto V aquí que es un punto alto una cadenita y otro punto alto todo esto es una esquina cada esquina es la misma repetición vean aquí ya llegamos a nuestra esquina conforme vayamos aumentando vueltas los abanicos van a ir aumentando y los puntos V van a ir aumentando aquí tenemos uno dos dos puntos V que tejeremos a la siguiente vuelta ya estaremos tejiendo tres y así van a ir aumentando cada vez más y las esquinas nunca van a cambiar siempre van a hacer la misma repetición finalizada la esquina voy a tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco y voy a pasar este siguiente abanico y al final aquí donde encontramos el siguiente punto bajo que tejimos vamos a realizar un punto V iniciamos vean aquí está el abanico justo aquí al final está nuestro punto bajo ahí comenzamos con un punto alto un punto alto una cadena y otro punto alto justo ahí en ese mismo espacio eso es todo lo que vamos a estar realizando en esta parte nos vamos a pasar hasta esta otra parte aquí al final del siguiente abanico donde tejimos un punto bajo pero para llegar ahí siempre tenemos que tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco una vez tejido las cinco cadenas vamos a realizar un punto V iniciamos con un punto alto una cadena y otro punto alto finalizado finalizado el punto V hemos llegado aquí a la esquina para llegar a esta esquina tenemos que tejer siempre después del punto V cinco cadenitas y ya estamos en la esquina justo aquí en las esquinas es la misma repetición que tejimos aquí en la esquina anterior dos puntos V separados por una cadenita de tres te voy a mostrar nuevamente iniciamos con un punto alto aquí en esta que es nuestra esquina te voy a mostrar hemos llegado justo a la esquina aquí entre este punto bajo que queda entre los dos abanicos de la esquina iniciamos con el primer punto V que es un punto alto una cadenita y otro punto alto hemos formado nuestro primer punto V tejemos una cadena de separación de tres y nuevamente otro punto V un punto alto una cadenita y otro punto alto hemos formado nuestra segunda esquina uno dos tejemos cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco nos pasamos al final del siguiente abanico de este abanico que sigue aquí y aquí vamos a tejer un punto B nuevamente tejeremos cinco cadenas y al llegar aquí otro punto B y en la esquina la misma repetición que hemos estado realizando cada una de estas finalizamos la esquina tejimos cinco cadenas y aquí al final del abanico tejeremos un punto B vamos a realizarlo nuevamente tejo cinco cadenas y me paso aquí y otro punto B un punto alto una cadena y otro punto alto y nuevamente vamos a tejer cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco y cuando lleguemos a las esquinas la misma repetición de siempre vamos a realizar el primer punto B que es un punto alto una cadena y otro punto alto después una cadenita de tres y nuevamente un punto alto una cadena y otro punto alto hemos formado nuestra siguiente esquina continúen tejiendo de la misma forma hasta llegar a la parte donde iniciamos y les muestro como iniciar la vuelta de abanico he tejido la última esquina y voy a tejer cinco cadenas para llegar a la parte donde iniciamos ok vamos a realizar aquí es donde tejimos nuestro primer punto B vamos a contar uno dos tres en la tercera cadenita uno dos tres justo aquí vamos a realizar un punto deslizado paso mi gancho tomo esta hambre y regreso regreso así hemos finalizado esta vuelta que la llamamos la vuelta de los puntos B y vamos a continuar con la vuelta de los abanicos esta es la más fácil muy muy fácil esta vuelta donde vamos a tejer abanicos aquí se la voy a marcar se las voy a estar marcando vuelta de los abanicos vamos a estar comenzándola de la misma forma siempre nos pasamos justo aquí y vamos a realizar un punto deslizado de esta forma vamos a tejer una cadenita de tres uno dos tres y vamos a tejer un abanico de siete puntos altos recuerda que esta cadenita de tres nos cuenta como el primer punto alto aquí necesitamos seis más todos dentro de aquí finalizado el abanico cada que finalicemos un abanico nos vamos a encontrar con esta cadenita de cinco excepto en las esquinas cuando tenemos esta cadenita de cinco vamos a contar uno dos tres cuatro y en el cuarto punto alto vamos a realizar un punto bajo como lo hemos estado haciendo anteriormente finalizado este punto bajo vamos a pasarnos al siguiente punto B justo aquí aquí y dejaremos otro abanico siete puntos altos dentro de este finalizado este abanico nuevamente nos encontramos con esta cadenita de cinco y este abanico que nos queda justo aquí en el cuarto punto alto vamos a estar realizando un punto bajo uno dos tres cuatro justo aquí realizamos el punto bajo y así y así vamos a continuar tejiendo la misma repetición estas repeticiones van a ir aumentando conforme nuestra manta vaya creciendo pero cuando lleguemos a las esquinas vamos a estar haciendo lo siguiente aquí vamos a tejer un abanico en esta cadenita de tres un punto bajo y aquí otro abanico vamos a realizarlo me paso a la esquina vean aquí es la esquina y voy a realizar mi primer abanico justo aquí en el primer punto B que son siete puntos altos finalizados los siete puntos altos nos queda esta cadenita de tres en este siguiente espacio vamos a realizar un punto bajo únicamente un punto bajo y nos pasamos hasta este aquí hasta este espacio que está enseguida y nuevamente otro abanico son siete puntos altos finalizado ya hemos dado vuelta vean en las esquinas tejemos dos abanicos juntos y lo que los separa es un punto bajo en la cadena en la cadena de tres de separación vamos a girar y vamos a continuar tejiendo de la misma forma finalizado este abanico el último abanico de la esquina nuevamente tenemos esta cadenita de cinco y en el punto alto número cuatro uno dos tres cuatro vamos a estar realizando un punto bajo y te vas a pasar hasta este otro espacio y tejerás un abanico aquí y aquí nuevamente un punto bajo y vamos a continuar de la misma forma en la que estuve tejiendo este pedacito ustedes ya saben las repeticiones a seguir hasta que lleguemos hasta acá aquí me encuentro finalizando esta vuelta de abanicos y cada una de estas vueltas la vamos a estar finalizando de la misma forma aquí tejí la última esquina aquí nos quedaría así aquí iniciamos y esta es la última esquina justo aquí voy a realizar el último punto bajo de esta vuelta en el punto número cuatro uno dos tres cuatro en el punto alto número cuatro justo aquí realizo el punto bajo y me voy a pasar aquí en la cadenita número tres uno dos tres vamos a realizar un punto deslizado paso mi gancho tomo estambre y regreso hemos finalizado esta vuelta que es la vuelta de los abanicos así ya ustedes pueden continuar alternando la vuelta de los puntos UV y la vuelta de los abanicos son las dos que vamos a ir alternando conforme vayamos avanzando aquí ya nos quedaría la vuelta de los puntos UV la cual iniciamos con cuatro cadenitas cuatro cadenitas y retrocedemos hasta este punto y tejemos un punto alto hemos tejido nuestro primer punto UV es la vuelta de los puntos UV nuevamente y tejemos cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco y nos pasamos al siguiente punto bajo al final de el abanico que sigue aquí justo aquí vamos a realizar el punto UV y como pueden ver van a ir aumentando anteriormente tejimos únicamente dos dos puntos UV entre cada una de las esquinas ahora estaremos tejiendo uno dos tres como aquí vean aquí tejí el primero uno dos tres y así van a ir aumentando y nuestro trabajo va a ir creciendo en forma cuadrada así que ustedes ya saben cómo continuar y si no pueden regresar a donde les marqué las vueltas que vamos a ir alternando voy a continuar y les muestro el resultado final así que ustedes continúen con el suyo y pueden regresar el video las veces que crean necesarias para terminar su mantita yo continué tejiendo hasta llegar a un total de 120 centímetros por lado 120 centímetros por 120 centímetros recuerda que es una mantita que se teje en forma cuadrada por lo siguiente cada lado nos va a medir lo mismo y lo último que tendríamos que hacer es finalizar en una vuelta de abanicos y justo aquí estoy por terminar la última vuelta con el punto bajo y aquí en el tercer punto uno dos tres voy a hacer un punto deslizado en este punto ya he cortado mi hebra como pueden darse cuenta aquí voy a hacer una cadenita extra voy a estirar y voy a apretar en este momento voy a recurrir a mi aguja lanera para esconder la hebra con la cual he finalizado y les voy a mostrar de forma rápida como es que lo voy a estar haciendo voy a estar pasando mi aguja a través del tejido de la forma en la cual te muestro y así voy a esconder gran parte de la hebrita y bueno pues sería todo si has llegado hasta esta parte del video tutorial muchísimas gracias platícame si estás pensando en tejer la mantita o ya la tejiste muchísimas gracias por ser parte de este canal y bueno espero verlos pronto en un próximo video tutorial muchas gracias